Carmenza Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Amor al que hay en tu boquita, quisiera Carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los luceros, ni el mismo cielo te enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo le respondería Que tus ojos me han estrojado, que tus caminos me caminas Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida, por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Por ti he perdido la calma, muchacha española de mi corazón Arza Carmenza Ay, si te comparan con los luceros, ni el mismo cielo te enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo le respondería Que tus ojos me han estrojado, que tus caminos me caminas Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida, por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero yo de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma, muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón Y este es el ritmo de los gatos negros Brinca y verás, la cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás, la cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Mamita, te gusta el coco Ahora vamos a brincar Y si brincas el bejuco Oye, cosa rica, tu vanes a tu ver Brinca y verás, la cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás, la cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Mamita, te gusta el bate Ahora vamos a batear Vamos a entrar en combate Y si tú me ganas, me riqueza Tú me brinca y verás La cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás Brinca y verás La cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás 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 La cuerda y verás No, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás Y te gustará Brinca y verás Brinca la cuerda Esa paloma que volaba en los tejados Oiga mi compaña, el gavilán se la llevó Esa paloma que volaba en los tejados Oiga mi compaña, el gavilán se la llevó Pobrecita la paloma Oiga mi compaña, ni las alas le dejó Pobrecita la paloma Oiga mi compaña, ni las alas le dejó Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu El gavilán que es cazador Entre sí se nunca pierde el tiro El gavilán que es cazador Entre sí se nunca pierde el tiro Pobrecita la paloja A mi compa y ni las alas le dejó Pobrecita la paloja A mi compa y ni las alas le dejó Ya no hace curru cucu 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 Música Abre palomo triste y enojado Porque el gavilán que es paloma se llevó Abre palomo triste y enojado Porque el gavilán que es paloma se llevó Pobrecita la paloja A mi compa y ni las alas le dejó Pobrecita la paloja A mi compa y ni las alas le dejó Ya no hace curru cucu Ya no hace curru cucu Ya no hace curru cucu Música Y ahora Beto y su nuevo tumbao Música 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 Clavadita está la luna en el río Como tus ojos en los míos Música 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 María puñales se llaman Yo sé que tienen razón Porque tus ojos María Están como dos puñales Clavados en mi corazón Porque tus ojos María Están como dos puñales Clavados en mi corazón Música 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 Por bonito que sea un cielo en verano Comparado con tu belleza Música No vale nada Tú me matas lentamente María Pero sin miedo en tus brazos Música Yo moriría Música María puñales te digo Y es que me piensas dejar Tenme compasión María No me dejes padeciendo Acávame de matar Tenme compasión María No me dejes padeciendo Acávame de matar Música María puñales se llaman Yo sé que tienen razón Porque tus ojos María Están como dos puñales Clavados en mi corazón Porque tus ojos María Están como dos puñales Clavados en mi corazón Música 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 Morena 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 de quince años Morena Morena de piel así pensaba Pensaba enseñarte amores Y tú me Y tú me enseñaste a mí Pensaba llamarte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver Y tú somos Tus ojos una semana Y tu boquín Tu boquín está todo el mes Música Morena 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 de quince años Morena Morena de ojos cafés Pensaba Pensaba jugar contigo Y todo Todo me salió al revés Pensaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver Tus ojos Tus ojos una semana Y tú boquín Tú boquín está todo el mes Música Morena 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 de quince años Morena Morena de piel así Pensaba Pensaba enseñarte amores Y tú me Y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver Tú, tu voz Tus ojos una semana Y tú boquín Tu boquín está todo el mes Cógeme la pelotica Cógeme la pelotica Que ya vamos a jugar Agarra la raquetica Agarra la raquetica El juego va a comenzar Cógeme la pelotica Cógeme la pelotica Que ya vamos a jugar Agarra la raquetica Agarra la raquetica El juego va a comenzar El ping-pong-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong Tírate de medio lado Y mueve la cinturita Damele con energía A la dura pelotica El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong Cógeme la pelotica Cógeme la pelotica Que ya vamos a jugar Agarra la raquetica Agarra la raquetica El juego va a comenzar Cógeme la pelotica Cógeme la pelotica Que ya vamos a jugar Agarra la raquetica Agarra la raquetica El juego va a comenzar El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong-pong Este juego si es sabroso Y muy fácil de jugar La pelotica va y viene No se cansa de brincar El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong ¡Saboroso! 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 Metamila por él Mal yada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Señora Juana María, diré que me coge el día, arregleme el pantalón. Diré que quiero llegar para poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, al son de las filanderas de mi banco tropical. Síganle a las filanderas, que traigan maíz panela, para hacer la chiche más. Y manden por el filón, con el compa pantalón, y cuatro cajas de pera, para quemarle en el cumbión. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, al son de las filanderas de mi banco tropical. Ay, pila, 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 que venga Manuel Cervantes. Ay, pila, 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 y también Humberto Castro. Ay, pila, 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 y también Pedro Ramírez. Ay, pila, 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 pa' que goce con mi caena. Sabor de engaño tiene en tus ojos cuando me miras. Sabor de engaño tiene en tus labios cuando me besas. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres, si en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño. Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, es para otro tu corazón. Vámonos, 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 porque la fiesta ya empezó. Vámonos, 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 vámonos. Oigan mi pregón que me retiro ya, si tú no me compras nena yo no vuelvo más. Vámonos, 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 vámonos. ¡Suscríbete! 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 Oiga mi pregón que me retiro ya Si tú no me compras, nena, yo no vuelvo más Música Cuando te vi por primera vez, hace el momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, hace el momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti yo muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y que desespero Música Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y en aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti yo muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y que desespero Música ¡Opa! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Amárrate esta cinta en el dedo Tome esta cinta verde de esperanza Para que te sirva de recuerdo En ella va grabado mi nombre Que llevará el sabor de mis besos Mañana que me vaya de aquí Recuerda que yo solo me quedo Para que no te olvides de mí Amárrate esta cinta en el dedo Tome esta cinta verde de esperanza Para que te sirva de recuerdo En ella va grabado mi nombre Que llevará el sabor de mis besos Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides de mí Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides de mí Amárrate la cinta mi vida 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 No quiero que me supliques, que yo te quiera, no quiero verte llorar, ni quiero que pases penas. Después te haces mi cariño cuando yo te lo entregaba, y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí, hazte cuenta que me he muerto. Y no te acuerdes de mí. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártate de mi pensamiento. Un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Pero de tarde no hay remedio, ni a lo que puedo querer. Yo bien quisiera quererte, pero no puedo, la culpa no tengo yo, ni mando en mis sentimientos. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente, y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad. Y ahora ya no te quiero, no te quise ciegamente. Y ahora ya no te quiero, no te debes de dejar, que te pago con monedas, que te enseñaste a puñetar. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártate de mi pensamiento. Un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Pero de tarde no hay remedio, yo no te puedo querer. No te puedo querer, pero de tarde no hay remedio. Ya me contaron que te vas, te vas, te vas. Como me duele no poder, seguir de allá. Ya me contaron que te vas, te vas, te vas. Como me duele no poder, seguir de allá. Y precisamente ahora, que estoy más loco por ti. Yo tengo que resignarme, aunque me toque sufrir. Y precisamente ahora, que estoy más loco por ti. Yo tengo que resignarme, aunque me toque sufrir. Condolete corazón de mí, acórdate que te quiero a ti. Condolete corazón de mí, acórdate que te quiero a ti. Condolete corazón de mí, acórdate que te quiero a ti. Yo seguiré pensando en ti, en ti, en ti. Y voy a hacerme la ilusión, que estás aquí. Voy a hacer que tu perfume, que es la brisa que al pasar. Me vendré a mar de recuerdos, que nunca podré olvidar. Voy a hacer que tu perfume, que es la brisa que al pasar. Me vendré a mar de recuerdos, que nunca podré olvidar. Condolete corazón de mí, acórdate que te quiero a ti. Condolete corazón de mí, acórdate que te quiero a ti. Condolete corazón de mí, acórdate que te quiero a ti. Condolete, tu quieras, ¿sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pienso yo? Una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Tiberio Ahí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podemos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos bailando No tiene nada de malo si es la casa de Tiberio Oiga compadre vaya los discos ya poniendo Y prepare la comida que la gente va llegando Música Ya son cerca de las doce que la vayan acostando Sírvame otro traguerrón que ahora sí estamos gozando Y prepare la botana pa' poder seguir bailando Yo ya me voy, deme el traguito del estribo Y que pongan las linternas pa' cantar en el camino Si no hay programa vengase a casa de Tiberio Aquí el próximo domingo lo estaremos esperando Música Tiberio se va a arruinar 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 Música No te enojes Carmenza No me dejes No piense que yo De tu amor ya me ha quitado Con las cosas que han pasado La nostalgia me ha cegado Sin poderme conformar El fuego de ayer En mi alma se ha quedado El recuerdo de un pasado También no ha terminado Como puedes saber Música Si es verdad Lo que tú andas diciendo Que tu amor No lo supe apreciar El amor No es solo del momento Porque no ando mintiendo Y quiero que sepas Que te amo en verdad Tu mirar Tu mirar Brilla en el firmamento Cada vez Me me pongo a llorar Porque ya Yo te llevo muy dentro Ya de lejos me encuentro Tu nombre clavado en mi corazón Si es verdad Lo que tú andas diciendo Que tu amor Que tu amor No lo supe apreciar Porque ya Yo te llevo muy dentro Y aunque lejos me encuentro Tu nombre clavado en mi corazón ¡Ay, abuela! ¡Ay, abuela! A suave ritmo de carioca Bailando yo besé tu boca A suave ritmo de carioca Te entregué mi corazón A suave ritmo de carioca A suave ritmo de carioca Bailando yo besé tu boca A suave ritmo de carioca Te entregué mi corazón Por ti Por ti Yo me muero carioca Por ti Yo me muero de amor Dame Los besos de tu boca Porque si tú no me quieres Muero de amor A suave ritmo de carioca Bailando yo besé tu boca A suave ritmo de carioca Te entregué mi corazón A suave ritmo de carioca Bailando yo besé tu boca A suave ritmo de carioca Te entregué mi corazón Por ti yo me muero carioca, por ti yo me muero de amor Dame los besos de tu boca, porque si tú no me quieres muero de amor A suave ritmo de carioca, bailando yo besé tu boca A suave ritmo de carioca, te entregué mi corazón A suave ritmo de carioca, bailando yo besé tu boca A suave ritmo de carioca, te entregué mi corazón Por ti yo me muero carioca, por ti yo me muero de amor Dame los besos de tu boca, porque si tú no me quieres muero de amor Cúmbia Sentí una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y así me quedé triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar tu amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar tu amor Largos caminos yo recorrí, pensando en encontrarla ahí Tengo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Y de nuevo el sabor Sentí una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y así me quedé triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar tu amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar tu amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar tu amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar tu amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar tu amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor